¡Suscríbete al canal! Yo, 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 yo Fuerza, garra, tesón, frescura, empuje, presión, potencia, ¡vamos! Sporting Laguna, sí, todos a una, jugando al fútbol bien desde la cuna Aquí hay ilusión, también persistencia, pasando balón hasta llegar a la asistencia Sporting Laguna, sí, todos a una, jugando al fútbol bien desde la cuna Aquí hay ilusión, también persistencia, pasando balón hasta llegar a la asistencia Arranca el partido y no pensamos dar ningún balón por perdido Esto es juego en directo y en vivo, tranquilos, nos vais a ver bien Vamos de amarillo entero, preparado tu portero La S y la L cruzadas, te van a hacer las jugadas, tus pilas quedarán sentadas Preparate, tenemos clase, cuando los ratones estos te hagan autopase Corremos por la banda, por el centro, levantamos la cabeza, esto es divertido y serio Taponamos y cerramos la defensa, repartimos por el medio Pasamos raso y alto llega el asedio Artillero preparado, punto de mira ajustado Golpea fuerte al balón, úsalo, zumba Zapatillazo y gol, el contrario quedará tocado Sin relajarse chicos, esto no ha acabado Entrenadores quieren ver equipo concentrado Si se nos vienen arriba, cambia el resultado Vamos a dar imagen de bloque pesado No hacemos nada chupando la bola Pasa, pasa el compañero sin demora Tranquilos, todavía no llegó la hora Hay que darlo todo aquí ahora Deporte es vida, nunca lo olvidéis Educación, valores, modales, no lo olvidéis Respeto al contrario siempre, nunca lo olvidéis Rechazo máximo la violencia en el fútbol Esto es deporte, un juego bonito Haciéndolo bien desde el principio, ok? Sporting Laguna, sí, todos a una Jugando al fútbol bien desde la cuna Aquí hay ilusión, también persistencia Pasando balón hasta llegar a la asistencia Sporting Laguna, sí, todos a una Jugando al fútbol bien desde la cuna Aquí hay ilusión, también persistencia Pasando balón hasta llegar a la asistencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!